Ella se llama Peggy, es una perra de raza bulldog americano, tiene 13 años y ella tiene la movilidad bastante reducida debido a todas las operaciones que lleva en su cuerpo. Peggy por desgracia empezó a tener problemas de crecimiento ya, a los siete meses y medio ocho ya le diagnosticamos una no unión del proceso anconio que por desgracia le afectaba a los dos codos con lo cual tuvimos que hacer intervención de primero si no recuerdo mal fue el codo izquierdo y al cabo de un mes y medio hicimos el derecho. Le costaba por ejemplo subir en el coche, estaba tumbada y se levantaba, cojeaba un poquito y la veía es que ella no estaba a gusto, entonces fui al veterinario, le hicimos una serie de pruebas y bueno tuvimos que empezar a operarla de ligamentos cruzados de atrás. Hombre yo estoy seguro que ella si no la hubiera operado hubiera inválida seguro y debido a la medicación que le doy pues su calidad de vida ha mejorado muchísimo y le ha alargado muchísimo, si no ella seguramente hubiera bebido la mitad de la edad que tiene. Una parte vital del tratamiento sobre todo es el soporte medicamentoso que es sobre todo basado en la administración de condoprotectores. Nosotros el que utilizamos más es cosequín cuando hay un problema que es sobre todo un problema grave por una fractura articular, por un problema de crecimiento y la verdad es que es una ayuda básica porque tenemos una asociación de un par de sustancias que son el chondroitin sulfato y la glucosamina. Al estar asociadas no sólo nos producen ácido hialurónico y colágeno que son dos componentes muy importantes del líquido sinovial sino que también tienen cierto efecto antiinflamatorio, retrasan un poquito la degeneración a nivel articular sobre todo a nivel del cartílago, nos mantienen un lecho del cartílago mucho más flexible de manera que la articulación se hace mucho más agradable y bueno yo por mi experiencia la verdad es que sobre todo con Peggy que la conozco desde que nació estoy segurísimo que con la edad que tiene si no fuera por su propietario y por el caso que me ha hecho toda la vida y por la administración que le ha ido haciendo el producto no estaría andando como está ahora, eso vamos yo pongo la mano en el fuego.